El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocional No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Anoche soñé contigo Soñaba que tú eras mía Pero luego desperté Y era todo una mentira Anoche soñé contigo Soñaba que me tocabas Y entre caricias y besos Me decías que me amabas Anoche soñé contigo Soñé que juntaba el valor Para mirarte a mis ojos querida Y confesarte mi amor Anoche soñé contigo Y te lo vengo a contar Y si tú sientes lo mismo querida Que el sueño sea la verdad Y con todo el sentimiento Matías soñé contigo Matías soltelo Quisiste encontrar algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error al amarte Porque de mí Vas a recordar Cada vez que me veas Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca quisiste Que nunca te amó En cambio en tu vida Siempre estuve yo Que te quería Y si recuerdas Lo feliz que fuimos Los ratos alegres Que un día vivimos Hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro En mi vida Que tanto recuerdo Un gran amor Que tanto recuerdo Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro En mi vida Que tanto recuerdo Un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo